¡Suscríbete! Tengo que pesar el líquido de almendras que van a ser 100 gramos, yo tengo esta pesita en donde voy a pesar los 100 gramos, le pongo 0 y vamos a poner, lo voy a ir poniendo para que sean los 100 gramos. Casi, unas gotitas más, ahí está, 100 gramos, 100 gramos equivale a 100 mililitros, entonces ahí está, se los voy a mostrar hasta aquí, aquí son 100 gramos igual a 100 mililitros. También vamos a necesitar 220 gramos de aceite de girasol, voy a apartar eso, ya saben van a ser 220 mililitros de aceite de girasol, pero de todas maneras quiero medir. Y en esa misma taza voy a medir el aceite, sí les dije pesa al principio, pero no es balanza, me equivoqué. Bueno, 220 gramos entonces. Me voy a ir despacito ya que vaya llegando porque no quiero pasarme. Casi era lo que tenía en el bote del aceite, pero ustedes pónganle 220 gramos, ¿ok? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué escándalo! No, voy a agarrar más aceite. Hasta que sean los 220 gramos. Creo que está un mundo ahí. 220. ¡Ay! 220. También voy a necesitar sal al gusto. Y pimienta. Déjenme ir por la pimienta. Yo tengo estas cuatro tipos de pimientas, que es verde, blanca, roja, que no veo la verde, pero bueno. Esa es la idea. Así decía el bote. Cuatro pimientas, pero bueno. Es la pimienta... Sí, es pimienta verde. Tengo este recipiente. Aquí voy a poner el líquido. Porque aquí es donde voy a licuar con esta. Chú, 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 chú. Así. ¡Ay! ¿Por qué se apagó? Y también vamos a necesitar el zumo de un limón o de medio limón, dependiendo del gusto. Colocamos la leche. Aquí está. Y la sal. Yo le voy a poner muy poquita sal, porque casi... Casi no... No como sal. Una pizquita de sal. Si ustedes quieren, si desean, pónganle más, dependiendo del paladar que tengan. Entonces, lo único que vamos a hacer es que con este aceite, al estar batiendo, le voy a ir agregando finamente el aceite hasta que se haga la mayonesa. ¿Ok? Bueno. Bajamos hacia allá. ¿Ok? Como está muy estrecho ahí, no le puedo agregar el aceite, pero... Ustedes disculpen. ¿Ok? ya va a ser casi lo último ya nada más les doy una última pasadita ahora viene aquí el toque final el toque final el toque, el toque final que es unas gotitas de el jugo de limón unas gotitas nada más para que cuaje voy a darle una última batida listo voy a la presentación aquí está ya vean la consistencia aquí sí tiene consistencia de mayonesa le voy a agregar la pimienta la pimienta la pimienta es al gusto vean como tiene no sé si pueden notar como como se mueve no está líquida ahí pueden ver ustedes como queda muy manejable así como se mueve así como gelatina como una mayonesa como ya les comenté a esta mayonesa madre tiene sus variantes le pueden agregar un ajito híjole no un alioli delicioso también le pueden agregar alcaparras con pepinillos y ya van a tener una tartara una salsa tartara para sus hamburguesas también le pueden procesar cilantro y tendrás una salsa verde súper súper impresionante para todos tus invitados se van a quedar así como que como una mayonesa verde la pueden volver amarilla le pueden agregar un toquecito de cúrcuma y ya tendrán un amarillo precioso y también para los amantes de todo aquello que sea picante le pueden agregar chipotle le pueden agregar una salsita ¿cómo se llama esta de los chinos? sriracha o sriracha o sriracha o sriracha no sé cómo se pronuncie y van a quedar súper 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 picante y deliciosa yo ahorita lo que voy a hacer tengo estas papitas le voy a agregar mi mayonesa y también le voy a agregar perejil picado para que se vea súper súper y listo ya tenemos nuestra mayonesa con nuestro perejil voy a probar las papitas yo les digo me sugo a la boca necesito unas galletitas saladas o algo ¡deliciosa! a esa mayonesa restante vegana le voy a agregar le voy a agregar unas alcaparras unas alcaparritas tengo pepino del otro le voy a agregar pepino pero a quien le gusten los pepinillos a mi no me gustan queridos amigos y amigas hasta aquí la receta ya ven que fácil y que sencillo es preparar esta mayonesa vegana con sus variantes ahora si me despido muchas gracias por ver, por comentar por compartir este video hasta la próxima, bye bye chau